Mato por la plata como el mono por su mona Tú dale maraca para ver cómo se entona No lo dejo en la rama, mi flow no me abandona Hoy traigo un mensaje para más de una persona Me ves que estoy creciendo, volando alto No me hablas de lo mismo que antes me estabas contando La vuelta a la tortilla ya se estaba quemando Todo va sucediendo como estaba pensando Ahora entiendes lo que yo decía hace tiempo Mejor vivir callado y aprovechar el talento Cabecean al rapero del momento Luego ven a Gutan Klan y no saben de qué va el cuento Vienen a venderle carne a los caimanes Tengo los dientes fuertes de morder instrumentales Yo llevo en esto desde que usaba pañales A mí no me impresionan las batallas de chavales Son bromas desgraciosos que consiguen animarme ¿Qué quieres que te cuente si no hay nada para contarme? Me trataron como un perro al rechazarme Ahora yo tengo la polla como el cuello de un Rottweiler No me hables de tu gente, primo, yo tengo a los míos No quiero niños locos con mis fotos en subío No quiero estar bajao ni subío No quiero que me abrigues, aprendí a no tener frío El mensaje que me das huele a enfermo Hay que comer podrido pa' saber morder lo tierno Hasta el más bueno pasará por el infierno Hasta los más cuerdos acabaremos internos Pienso en esa gente que decía que no valía Que todo lo que hablaba no era más que tonterías Pero el panda no habla mierda, no mentía Que no sabía cortar ahora te enseña cirugía Tengo el bisturí y las agujas para coserlo Motivos suficientes como para enloquecer Los cojones en la mano pa' ponerme a pegarte Y dejarte rezando pa' no volverme a ver ¿Y tú crees que no me pesa la cadena? Vivo una vida buena pero pago mi condena Cuando parece que no quema Es cuando más quema y hasta mi mejor sonrisa se envenena Vivo la vida como un viejo sedentario Me toco los cojones y no salgo de mi barrio Que se preparen las patas del escenario Que el viejo tiburón acaba de romper su acuario Raperos maricas matos soy un pura sangre La vida en la pelea siempre la izquierda adelante Quieren hacer un tema con papá bisonte 90 BPM puede ser que te atragantes No me mientas la diferencia clara Soy un todoterreno con la suspensión trucada Hasta el triciclo puede andar por la calzada Pero para cuando llegue ya olerá rueda quemada Los de rapes niño, los de rapes No te des por vencido, depende de quien te trate No entres por la puerta, parte el escaparate La victoria es la victoria, la derrota es un empate Yao, 0-26 hijo de puta Poniendo a los raperos a dar palmas con las orejas Yao, yao, la puta selva